Los atletas mexicanos se mostraron entusiasmados por representar a su país en los Juegos Olímpicos de invierno Pyeongchang 2018 y confían brindar su máximo esfuerzo y desde luego dejar huella con su vestimenta. Luego de la ceremonia de apertura, la delegación mexicana conformada por Germán Madrazo, quien fue el abanderado, Robert Franco, Rodolfo Dixon y Sara Schlepper se mostraron felices por este acontecimiento. Todos ellos esquiadores con su mejor ánimo para ser parte de este movimiento olímpico invernal, pero sobre todo, dejar huella con sus trajes que han robado la mirada, tanto de los asistentes como de los propios competidores de otras naciones. Cada uno de los atletas nacionales portará un traje relacionado con la cultura de la muerte en México, el cual mostraron ya los entrenamientos y ha causado revuelo por el colorido. Notimex.